Gracias, asambleísta ponente. Recuerdo que en el caso de sugerencia de archivo de la comisión, se pone de manera inmediata a votación del pleno, salvo que el proponente esté y sea parte del pleno. En este caso es del asambleísta Miguel Moreta, pero al no haber solicitado la palabra, pregunte usted si es que va a hacer uso de la misma. Tiene la palabra asambleísta Miguel Moreta. Gracias, Presidenta. Le ruego con su venia, por favor, exhibir un video y luego una presentación. ¡Le báte, le báte! La caña de debate. DIMENICIÓN CON DIONISIO GUTIERREZ La administración pública juega un papel vital en el adecuado funcionamiento de un país. El buen desempeño de las escuelas, los hospitales, las aduanas, las carreteras, la justicia, la seguridad y todos los servicios que brinda el gobierno depende de la formación, la motivación y los incentivos que posean quienes forman parte del aparato estatal. En Guatemala, la mayoría de la población se queja constantemente de la mala calidad en los servicios públicos. Esto se debe no solo a la infraestructura precaria y los insumos escasos con que se proveen los servicios básicos en el país, sino también al poco profesionalismo y la falta de vocación de servicio con que realizan su trabajo muchos servidores públicos. Si bien existen numerosas excepciones, en la mayoría de los casos, los puestos públicos se obtienen por conexiones políticas, lo cual no es garantía de que los más idóneos asuman la administración del país. Con un sistema de contratación poco transparente y lleno de falencias, hemos construido un estado con más de 289 mil empleados encargados de dirigir el país y brindar los servicios que la población necesita. En los niveles altos y medios de la administración pública, el problema es la alta rotación de personal con cada cambio de gobierno, mientras que en los niveles operativos, muchas personas no realizan su mejor esfuerzo debido a la inamovilidad de la que gozan. Existe también una alta desmotivación dentro de los servidores públicos por la distorsión y la discrecionalidad que existe en el sistema de remuneraciones, lo que permite que algunos gocen de sueldos sobredimensionados, aunque no llenen los requisitos profesionales, mientras que otros obtienen una remuneración muy baja, aun cuando su desempeño o su calificación profesional ameriten mayores niveles de salarios. Mientras persistan los procedimientos de contratación poco transparentes, el sistema inadecuado de remuneración y de incentivos, así como las carencias en la formación profesional, la Administración Pública de Guatemala difícilmente podrá cumplir con el propósito de brindar servicios de alta calidad a todos los ciudadanos. Y el riesgo es que, si no hacemos nada, el sistema se puede deteriorar aún más. Hoy en Dimensión discutiremos a profundidad las principales debilidades del servicio público de Guatemala y las posibles salidas a un problema que requiere de nuestra más urgente atención. Le ruego con la presentación. El problema de Guatemala es exactamente el problema del Ecuador. Y ocurre que de 300 mil servidores públicos hemos pasado a 600 mil. Y entonces, claro, no todos necesariamente deben ser doctores de Administración Pública, pero lo que ocurre es que no han sido visibilizados. En esa ley de 1998 están mezclados y existe falta de cualificación del servidor público. Hoy que estamos discutiendo en la Comisión de Justicia el proyecto del Código Orgánico Administrativo, muchos tratadistas, muchos docentes universitarios, incluso jueces de lo contencioso administrativo, claman por que se establezca la escuela del servidor administrativo. En otros países hablan ya de las escuelas de gobierno, de las escuelas de innovación, de la administración pública. Por eso es necesario diferenciar lo que hacen los administradores en general de lo que hacen los administradores públicos. Los unos están con el enfoque de la rentabilidad y los otros con el enfoque del servicio. La siguiente, por favor. Miren, he hablado de esa ley. Esa ley es insuficiente, los invisibiliza. Cuando se incorporan a la contratación pública, jamás dijimos en el proyecto que debería ser exclusivo y excluyente, en ninguna parte menciona. Si hubiesen ahorrado tanta palabrería, si solamente hubiesen leído el artículo 11 del proyecto que dice colegiación no obligatoria y colegios profesionales, las y los administradores públicos podrán organizarse de manera voluntaria, sin embargo, para hacer uso de sus deberes, derechos y obligaciones en sus respectivos colegios profesionales, deberán estar matriculados en esto. No dice que tienen la obligación de agremiarse, como infundadamente sostienen en el informe, al citar incluso de forma totalmente impertinente del artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué es la administración pública? El conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y la gestión del Estado. Que por decir lo cierto, hoy la gran mayoría de empresas públicas, de gobiernos seccionales, en todos los niveles, reflejan ineptitud y gatismos de corrupción, por falta de transparencia. ¿Por qué? Porque se prefiere la componenda, el amiguismo, la palanca, y no precisamente aquel concurso de méritos del que tanto nos prometieron. La siguiente, por favor. ¿En qué se especializa el campo profesional del administrado público? Se vincula y se orienta el desempeño de labores directivas, ejecutivas y técnicas vinculadas a responder con profesionalismo a los requerimientos de servicio efectivo que presenta la sociedad ecuatoriana del sector público inmerso en las cinco funciones del Estado. No dice que solamente ellos deben estar, pero sí es necesario decir que no todo tiene que ser clientela del populismo, sino también alguien especializado que marque la pauta, que pueda hacer los planes de desarrollo, que pueda hacer la planificación, la coordinación suficiente para que las empresas públicas, para que los distintos niveles de gobierno, las distintas entidades del sector público, pudieran tener eficiencia. En la evaluación que venimos haciendo, escuchando a los tratadistas, a los jueces, a los profesionales vinculados al campo administrativo, evidencian de que los tribunales de lo contencioso administrativo están saturados de tantas causas por los errores manifiestos de los responsables de la administración pública. Errores por negligencia, por ignorancia, por falta de capacitación en unos casos y en otros por dolo, por mala fe, o porque simplemente no tuvieron el perfil adecuado. La siguiente, por favor. El artículo 227 de la Constitución dice que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, claridad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y violación. Ese es el deber ser. Pero qué es lo que ocurre a lo largo y ancho de la República que muchos alcaldes y prefectos están convertidos casi en simples pagadores de nómina. Muy pocos son los municipios o las prefecturas que pueden decir con algún orgullo que de cada 100 dólares percibidos de los ciudadanos pueden destinar 80, 85 a la obra pública y el resto para gasto corriente. En la gran mayoría es al revés. El grueso del presupuesto se va para gasto corriente y les queda muy poquito para la inversión en la obra pública. De allí que hoy en día más del 50% de municipios del país no tengan resueltos satisfactoriamente los servicios más elementales de la gente. Agua potable, alcantarillado, tratamiento de residuos sólidos. Muchos tienen basureros a cielo abierto, botaderos de basura y no precisamente rellenos sanitarios. Avancemos. Por eso pretendíamos visibilizarlos, regularlos para que de los 600 mil servidores públicos, no sé, un 5%, un 10%, estuvieran vinculados permanentemente a la gestión pública o como asesores, o como funcionarios, o como docentes, incluso como peritos cuando los jueces de lo contencioso administrativo necesitan un pronunciamiento especializado sobre alguna materia pertinente. Avancemos, por favor. Siga, avance. Avancemos. Avancemos. Siga, por favor. Ahí. Lo que procura es mejorar la gestión pública. No afectar a nadie. Mejorar la gestión pública. Avancemos a la siguiente. Para que, insisto, podamos tener ese cambio que queremos. Hoy que acusamos un gravísimo déficit fiscal por la mala administración y la gestión pública, creo que por donde se tiene que empezar a mejorar la calidad de servicio es por empezar a reconocer y a promover la profesionalización del capital humano a fin de que, insisto, sea la formación profesional y el mérito lo que permitan el acceso a un puesto de servicio público y no precisamente la coyuntura del clientelismo populista del gobernante de turno que llena y llena cada vez más las entidades de gestión pública, de administración pública en desmedro de la calidad, en desmedro de la eficiencia y en desmedro de la buena atención que deben tener los ciudadanos. Gracias, presidente. Gracias.